Y es mucho tiempo el que casi la haya metido en el quirófano. ¿Qué estará pasando, Dios mío? ¿Qué estará pasando? Gracias. Todo bien. Todo perfecto, doctor. Espérate. Empieza a ayudar a un problema. Tenemos un paro. Está en paro. Movilicen, toma. Tenemos que sacarle. No responde. Medicamentos. Pásale esto.